Esta perra rola Pa' mi perra suerte Húndeme hasta el fondo Y llévame a la muerte Pero antes que lo hagas Métete a mi alma Quiero que comprendas Que te amé por siempre Yo en esta botella Mientras me disuelvo Eras de mi vida Todo lo que tengo Si ya decidiste Seguir tu camino Ese es mi destino Y yo lo sostengo No me intentes decir Que sentiste por mi Ni siquiera un cachito Decidiste partir Y te llevaste mi amor Lo que yo necesito No me intentes decir Ser mi amiga Y partir Destrozando mi suerte Si hoy me toca sufrir Pa' sacarte de mi O me llevo a la muerte Una perra rola Y sufriré por siempre Porque ni el tequila Quita de mi mente Los bellos momentos Que ataste a mi alma Pero hoy te alejas Y solo me dejas Muriendo y sin calma No me intentes decir Que sentiste por mi Ni siquiera un cachito Sin razón Hoy te vas Y en la torre Le das A este amor Tan bonito No me intentes decir No me intentes decir Ser tu amigo Y partir Destrozando mi vida Sin ti Suele morir Yo no quiero Sufrir Y no hay otra Salida Una perra rola Pa' mi perra Fuerte Altyazı M.K. Gracias.